Filtran segunda autopsia de Devani Escobar y confirman lo que todos temían. A más de un mes de su desaparición, filtraciones de la segunda autopsia de Devani Escobar muestran que la joven mexicana fue asesinada y sufrió abuso sexual. Devani Escobar fue asesinada, sufrió diversos golpes, señala la autopsia que solicitó a la familia de la víctima. Revelado por el diario El Español, El País, el segundo dictamen contradice la indagatoria oficial que indica que la joven falleció por accidente al caer en una cisterna. Devani desapareció el 9 de abril y su cuerpo fue encontrado 11 días después en la cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León, recuerda Agencia Reforma. Conforme el nuevo dictamen forense, Devani fue golpeada varias veces con un objeto contundente en la cabeza. Además, murió antes de llegar al tanque de agua. Se trata de una muerte violenta homicida, concluye el texto. Añade que el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta y precisa que fueron varias lesiones en la cabeza las que sufrió la joven. El médico legista describe las contusiones cráneo-faciales que son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta. Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo, declaró el médico forense que realizó la segunda autopsia de Devani Escobar. Con la reciente filtración, también se confirmó que la mexicana no murió.